Somos los hermandroides, los hermandroides Lucatón, ¿por qué no nos cambiamos el nombre? Yo me pongo hermano mayor y tú te pones hermanito Oye, ¿me pongo hermano? ¿Cómo te cambias el nombre? Yo me pongo hermano, me compro una cuenta y me pongo hermano Y tú te pones hermanito Y no te lo cambian nunca más Y te coges una skin y no te la cambian nunca más ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Si compramos TNT y ganamos todas las partidas No, pero es que si yo tuviera una TNT Yo habría ganado hace rato Cuidado, ya está al medio Esa pincha rosita, pero es el que está ahí El manú ¿Eso se hizo el nú o el nú? ¿Está haciendo como puente de abuela? Puente de abuelo O está crack Lugato defiende la villa Corro, corro, corro Correte, correte, correte Listo, listo, listo Protegida, crack En tiempo récord Vos no podés contra nosotros, loco Protegida, erra el pro, Capi Tengo miedo Tengo miedo, Lukato ¿Qué decías? Ahora, date vuelta, date vuelta, date vuelta ¡Sí! Vienen los otros, así ¡12, no! Estoy cansado de estos mapas que sale Loot como río de caca Muy río de caca Una hoja más tarde Ahora por fin No sé si nos sale a nosotros Hypixel nos tiene nerfeados Porque somos muy buenos Tiene razón, tiene razón Mátalo, mátalo Lo peor es que tienen char Se compran char ¿No ya? Eso se re tron ¿Lo mataste? No No, pero loco ¿Cómo es posible que salga de esa forma yo? Voy, Lukato Me voy a sacrificar Lo malo es que si me matan Pierdo todo el loot Me costó como una hora Farmear ese loot ¿Sabéis? No te creo En serio, en serio Eso es re malado ¡No! ¡Uy! Que si me golpea ¡Corro, corro, corro, corro! ¡Es mi oportunidad, Lukero! Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo ¡Perfecto! ¿Para dónde va, mi pana? Mmm, rico, Iron ¡Uy! ¡Uy! ¡Cinco de Iron! Cinco de Iron Esto es mucho No, pero es que como uno Por lo general celebra Cuando le sale como un stack de Iron ¿Sabes? Pero ahora ¡Uy! ¡18 de Iron! ¡Wow! Esto es una fortuna Me voy a hacer millonario Porque el loot sale tan lento Sale tan lento, tío ¿Cuánto hay aquí? ¿Agarraste diamantito o no? No, compro generador ¡Jaya! Voy contigo ¿Aquí le vamos? ¿Aquí le estamos yendo? ¡Ah! ¡Se mamó! ¿El loot? ¿El loot? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! Por último, por último ¡Sí! ¡Uy! ¡Sí, sí! El loot dice ¿Cuánto hayan? ¿Cuánto hayan? Cuatro ¡Ah! Genial Tú agarras el loot de allá Yo lo agarro el de acá ¡Sí, sí, sí! Repartimos el loot Como campeones mundiales De recoger el loot ¡Uy! ¡Me llevo mucho loot! ¡Cinco de Iron! ¡Uy! 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 ¡Qué rico! Como no puedo comprarte en el T Supongo que compro Me compro espadinga ¡Ey! ¡Sharpness! Estoy orgulloso de tiérmelo mío ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Ok ¿Y le vamos a... ¿Te parece azules? ¡Sí! ¿Te parece? ¿Estamos listo o qué? ¡Ah! ¡No! ¿Y qué te habías comprado? ¿La espada de hierro? ¡No! De piedra Yo tenía un stack ¿De qué? ¿Por qué no van a dar Tiene el hand or chest? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Oh, no me sale! Ese cualquier click Y no puse ni bloque ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahí están los blues, eh! Ahí lo veo, lo veo el blues ese Me compré de todo menos... Menos chears, eh! ¡La gente siempre rompe la cama De que se compre a chears y lo que está! ¡Anda, amigo! ¡Me mandó para el... ¡Inframundo! ¡No es suficiente! Quería reventarlo Vamos al siguiente, entonces ¡Fasterx! ¡Lukato versión Fastrex! ¡No! ¿Y los green le han ido a alguien o no? No sé Estaba bueno ya, pues sí Estaba jugando puras partidas con Roachers Que no dejan hacer ni un reto Esto es Roachers No deja jugar tranquilo Y esto, mira los cianos ¡Ey! Mira, mira Si la partida anterior era de Roachers Esta es de campers Pero así, literal Literal campers Mira estos de cómo están campeando Este estaba parado ahí arriba de la base Esperando a que le fuera ¿Son más nubes estos ahora? Viva ahí una... A un green Ahí haciendo un puente más caca ¡Lukato! ¡Me salto a la trampa, Lukato! ¡No! ¡Por burlarme! ¿Qué pasa? ¡Por burlarme! Dijo, tú eres muy bueno Dijo, wow, tú eres muy bueno Así ¿Y a quién le dijo? No sé, a quién le dijo Es de color azul, así que no sé con quién peleó Con el green Pero no sé si está haciendo... ¿Sabes? Sarcamos o qué Si es sarcamos o qué, así como... O así como, oh, tú eres súper bueno O si le dice, wow, eres increíblemente bueno ¿Te diste cuenta, no, del cambio? Es que en la primera dije que era malo ¡Uh! Tú eres súper bueno, eh Así Como burlándome de él Ven para acá, nandakoreguá ¡Uy! Casi me la hace, eh Casi me la hizo ¿Dónde lo... Dónde lo saco, Lukato? ¡Uy! Claro, todo porque no... Todo porque no puedo ocupar bomba, ¿o no? Me tira su bomba en la cara La bomba ¡Ah, anda! Bomba nivel 2 Nivel Dios Un level 2 ¡Arranco, mi hermano! ¡Acelere, le chofer! ¡Acelere, le chofer! Que le viene persiguiendo Los Aqua Al Javier ¡Uy! Tengo para comprarme cosas Casi me compré una TNT, es la costumbre ¿Me vienen los dos o no? ¿Me viene uno? Manzaneo Como un campeón Si me vienen los dos, me vienen los dos ¡Pero puedo con todo el mundo! ¡Ya! ¡Mata, mata, 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 mata! ¡Perfecto! ¡22 de oro, Lukato! Esta gente, estos tipos están locos Estos tipos están enfermos Bueno, yo tengo todo lo necesario Tengo hasta las tijeras Para romper lana en cantidades industriales Ponle TNT Ponle bombazo entonces Tampoco Ya, matalo, reviéntalo Mientras yo voy por debajo ya Y le rompo la cama Como un campeón en de Curie ¡Uy! Tiene Novi, tiene Novi ¡Lukato! ¡Tiene Novi! ¡No! ¡Me votó! No sé si la tienen full Pero tiene Novi Fue una señal del destino ¿Viste? Que me trajeran todo este oro Ahora yo me puedo comprar Un pico de diamante Deben tener como dos capas De oxígeno allá De hecho acá están los dos aquí Vienen para acá, Lukato Vienen para acá Porque tú me devuelvo, eh Nos vienen peligrosamente ¿Qué? Estoy listo, estoy listo, tío Eran dos y se devolvieron Me vieron y le dio miedo, eh Ahí sí voy Y si tú vas donde ellos Yo voy donde los verdes Se fueron, se fueron, eh Se están yendo Chale, Lukato Se está haciendo granja de kill Con esos manes Yo también quiero Ya, vamos Mira Reventamos los cian Y después Vamos donde los grenes, ya Cuidado que te va a dar un cian, eh Están los dos cian aquí Cuidado O sea, no cian Sino que son agua Son agua No, me pegó Ahí se murió uno Igual Mátale, mata el otro Mátale Mátale ¿Por qué nunca le puedo pegar a ese? No, pero Lukato Ya, 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 ya Ya, ya, ya Teta po, teta po, teta po, ya Mira que sucio este En vez de dejar que yo rompa la cama No Sí, sí, tenía un pulso Tenía un pulso Le saco la ausi Me la llevo Ya Perfecto, perfecto Sácase la toita nomás Es más rápido, ¿no? Es más rápido que Que ir a sacar nosotros Ese es la rata El rata, Luca Mira para atrás Te pillamos, pues, compadre Te pillamos Ya, wey Déjame sacar la obsidiana, wey ¿Usted por qué hace eso, caballero? ¿Por qué le gusta engañar a la gente? Ya le vengo los verdes Le vengo los verdes No sé qué estén haciendo Pero le vengo los verdes Vengo de espía, Lukato Vengo de espía, ¿eh? Vengo de espía ¡Ey! El mano larga este Tiene la mano re larga Te voy a dar irrevocablemente La destrucción por mani largo, ¿eh? No, me viene Lukato Me viene Lukato Me viene Luqueiro Tengo miedo, mi hermano Pansaneo Ay, no me salió la jugada Era re bueno, ¿sí? Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta a mí Me gusta Me gusta ¿Ah? ¿Cómo pusiste ese bloque? ¡No, Lukato! ¿Por qué hiciste eso? ¡Lukato, Lukato, Lukato! Mira este man Mira lo que está haciendo Se murió ya Se murió, se murió De más tiene un pulo Y vaya, mira, ahora Cuatro amarelas Había aquí, ¿eh? Cuidado, cuidado, ¿eh? Ya pusiste Mira cómo corre la ratilla El ratarrep este ¿Por qué? ¿Son team dices? ¿Vienes conmigo, Lukato? Sí, te voy a traer tuyo Ya, ven, ven Compremos los Compremos los pociones ¡Ah, tini! Ah, verdad Sí, sí, maté a uno Y tengo cuatro Pociones de envi Los troleamos Toma, toma, toma ¿Los vamos a trolear? O sea, no, no, no Y me compro leche Me compro leche también Ya, de hecho me la compro Aquí mismito Y me voy corriendo para allá Ya Yo tampoco Para comerlo Ya Espera, te voy a llevar Pico de diamante, ¿eh? ¡Corran, mi hermano! Ellos están yéndose a nuestra base, ¿eh? Aviso ¿O los mato? ¿Qué hacemos? ¿Los matamos? Me eché una doble Correle, correle, correle Ah, correle, güey Correle, güey Tienen obis Era obvio, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Pedazo de clutch ¿Qué me hago? Me muero solo La doble La ansia, la doble Es que si nosotros Nos hubiéramos roto la cama Ellos nos hubieran roto La cama nosotros, ¿sabéis? Era una doble Lucato Los tipos de mansia Se quedaron quietos ahí Como diciendo Javier Javier, mátame Javier Así Javier, por favor Me acordé en el asilo ayer Cuando decía Mátame, por favor Mátame Por favor Aniquilame Por favor Mira, este está campeando Aquí piensa que no lo veo Piensa que uno es tontillo, ¿eh? ¡No me calo! Quería hacer lo mismo Que tú con las tijeras Este man Y sabía que tenía What? Mira No toco, Lucato Me pegó desde Cuenca No tocaba No podía acercarme Tocutocu 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 Tengo permiso para matarlo Señor General Lucato Porque antes no tenía permiso De matarlo, ¿no? Ahora sí Me vienen Espérate Tiene ¿Cómo se llama? No toco, no toco Mira, mira No toco Ok No voy a ir sin ¿Cómo se llama? ¿Qué está haciendo este aquí? Está haciendo Está haciéndose la AFK ¿Quién es el que no toca ahora, amigo? ¿Quién es el que no toca? ¿Quién es el que no toca? ¿Ah? ¿Quién nos toca? ¡Yo! Eso es lo que dicen, mi hermano Oh, Lucario Cuidado, está arriba tuyo, ¿eh? Cuidado Está ahí, está ahí, Lucato Bótalo, bótalo Bótalo, bótalo Sáquale los bloques de abajo Tengo tres amareldas Sí Vamos arriba, vamos arriba O le bajamos el tiro Bájale, bájale, bájale Pégale Me está mirando Ah, no, está en nuestra base, ¿viste? Espérate, ¿me voy el otro? Sí Si nos está rompiendo la cama el otro Ven, ven Tírate, 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 Lucato Ahora no tocas, ¿eh? Ya, ya, ya Rápido, rápido, rápido Rómpele la cama ¡No! ¡Pero cálpe! No lo vi yo Este está invisible ¡No! ¡No! ¿No pudiste romper la cama? No, me caí al base No lo vi yo ¿Y por qué la tira con la cama? Ah, porque me iban a ir Un poco Con Javi y el otro ¿No te gusta? Pues suave Rápido, rápido, rápido Compra, compra, compra No alcanza, ¿cierto? Sí, sí, está Si quiera ir la... ¡No! Lo rompí, lo rompí, sí ¡Mapas! ¡No conocí la espada! ¡No! Bueno, chicos y chicas Si les ha gustado este épico reto del día de hoy Lucato tiene una F en soplayera Que significa firebola Que no podemos ocupar la firebola Y ni la TNT Déjame tu rico like Un bonito comentario Espero que tengas un excelente Y maravilloso día Que cumplan todos tus sueños Y nos veremos en el siguiente video ¡Hasta la próxima!